Alerta Amber, se busca a la hija de la reconocida abogada Berta María de León. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado y es que en las redes sociales ha dado a conocer que la reconocida abogada Berta María de León al parecer salió del país rumbo a los Estados Unidos. Supuestamente ha solicitado asilo político, pero el problema es que a su salida se llevó a su hija sin la debida autorización para quedarse con ella en los Estados Unidos del papá de la menor y esto ha sido compartido por el papá de Luisa, la hija de esta pareja, donde pues denuncia que no sabe qué ha pasado con la niña. Berta pues rompió toda comunicación con su expareja y no saben qué pasa con la niña. El tema yo sé que es bastante delicado, todos habíamos visto en las redes sociales que pues Berta que era muy activa en las redes, todos sabemos completamente oposición para el gobierno, intentó ser parte del gobierno, ella misma lo había expresado en las redes, que quería ser ministra, luego de eso empezó a hacer crítica del gobierno y pues hace unos días ella publicaba en sus redes sociales, de hecho aquí lo pueden ver el 31 de agosto, pues donde fue su última publicación, había dicho que estaba en los Estados Unidos y de hecho en las redes sociales, en su Twitter había publicado inclusive una fotografía en los Estados Unidos con su hija. Ella tenía la autorización para sacar a la menor de edad hacia los Estados Unidos por una semana y media, autorización que le había dado el papá. Ese tiempo ya caducó hace muchísimos días y pues hay cero comunicación y claramente como un papá responsable está muy preocupado por el paradero de su hija. Él es Roberto Carlos Navas, expareja de Berta María León y pues está preocupado por saber qué pasó con su hija. Aquí está la publicación que él hizo en las redes sociales, van a ver ahí la imagen de la menor tapada para cuidar pues la privacidad. Y pues comparte que su hija de nombre Luisa tiene 6 años y que salió del país rumbo hacia los Estados Unidos acompañada pues de Berta María León, que la última vez que supo de ella estaban en Windsor, California, al norte de San Francisco. Dice que la menor tiene un iPad para comunicarse, pero no se ha comunicado, lo que quiere decir pues que esta iPad se la quitó pues su mamá para que no se comunicara con el papá. Dice pues que mi hijo y yo intentamos comunicarnos con familia y amigos y pues no han recibido más que silencio, dice. Ese detalle, quiero hacer énfasis, si no me equivoco, Berta no solo tenía un, y una, la niña, la menor de edad, Luisa, sino que también tiene otro hijo, un adolescente que al parecer a él pues sí lo dejó en El Salvador junto con el papá y se llevó a la niña. ¿Cuál habrá sido el objetivo? Bueno, vimos que hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio el estatus pues que ella era una persona que pues deberían de protegerle sus derechos por lo mismo de ser oposición. Así que pues desde que salió esa publicación a todos nos sonó que eso era una petición de asilo político, lo cual yo considero que si ella pues se sentía amenazada o algo, estaba en todo su derecho de irse del país y solicitar asilo político, ya será el país que la reciba si se lo da o no se lo da, pero pues sacar a su hija con engaños no sé, no me parece justo, porque pues el papá de la menor responde por ella, la está buscando y se la ha quitado prácticamente y bueno, dice que aquí continúa él presentando ese documento que fue el que él firmó para que Berta pues sacara esos días a la niña del país. Dice pues que engañó al juez, haciéndole decir pues que iban de vacaciones, de hecho dice que iban a ir al castillo de Disney y que iban a ir a ver a una amiga de Berta, verdad, que fue lo que se alegó para autorizar él la salida de la menor de edad, él dice pues que la niña tiene toda su vida acá, tiene a su familia, verdad, a él que responde como papá, la niña inclusive en el documento dice que se quedaba a vivir unos días con el papá y unos días con la mamá, verdad, pues estamos viendo una relación que había muy buena entre papá e hija y que Berta pues la ha roto, no sé qué motivo le llevó para engañar pues a la menor, que no sabía, que ella pensaba que iba de vacaciones y engañar pues a Roberto Carlos Nava, el papá de esa menor, bueno, y pues él ha publicado esta información con el objetivo pues de que la gente ayude a dar con la menor, no les publico por cuestiones de privacidad la fotografía de la menor de edad, pero pues yo creo que todos reconocemos la cara pues de Berta María de León y pues si alguien la ve ya saben de que Berta no tiene, según dice el papá, el permiso de tener a su hija en Estados Unidos, tenía el permiso para llevarla un par de días de vacaciones, pero ese tiempo ya caducó, no sé qué tanto lo puedan ayudar las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades de El Salvador para dar con la menor, dice, y bueno, explica un poco que pues si alguien tiene información que se comunique con él, verdad, dice que pues se siente un poco triste de que pues para las autoridades lo que Berta ha hecho no es delito porque pues la niña está con la mamá, verdad, este, y bueno, por acá estaba publicando que eso no es un tema político, que si publicó esto en las redes sociales lo hace con el único objetivo pues de localizar a su hija, realmente nos sorprende, yo sí sabía que ella se había ido del país y que posiblemente estaba pues buscando el asilo político, pero pensé que se había ido en familia o que si se había llevado a su hija, lo había hecho con todas las debidas autorizaciones del papá y pues también nos damos cuenta que dejó a su otro hijo, así que no quiero juzgarla, pero creo que no debió hacerlo sin tener la autorización pues de este hombre que era muy responsable con su hija y que ahora pues ha perdido a su hija, así que esperemos que a pesar de todo lo sucedido pues Berta se comunique con él, que deje que tengan esta relación aunque sea a distancia con el papá de la niña, verdad, y por el bien pues de la menor de edad. Bueno, cambiando radicalmente de tema quiero informarles que hoy el reconoció sacerdote Flavia Muchi ha fallecido, se informó pues que perdió la vida al parecer pues por la situación que se está viviendo el coronavirus, de hecho se está informando mucho en las redes sociales que la situación de los casos va con tendencia a la alta, muchas ambulancias, de hecho yo anduve ahora en San Salvador y se ven muchísimas ambulancias de hasta entierros y todo verdad, así que hay que tener mucho cuidado, el presidente Bukele ha habilitado la tercera dosis para las personas mayores de 60 años, efectivamente yo vi en la tercera dosis y pues para personal de primera línea también independientemente de la edad que tengan, eso son policías, militares, profesores, bueno principalmente pues los médicos, verdad, a los cuales se les va a aplicar su tercera dosis como refuerzo para prevenir esa situación y si usted no tiene las dos que está pensando por qué no lo ha hecho, haga su cita, de hecho se están atendiendo sábados y domingos por si alguien no puede por cuestiones de laborales, verdad, pues puede sacar un rato el sábado o el domingo para aplicarse sus dos dosis de vacuna, también los menores de 6 años ya pueden ser vacunados, lamentablemente el sacerdote a sus 86 años perdió la vida y eso es una forma pues de recordarle que a pesar de tener las vacunas no somos inmunes, amigo de muchos, de hecho la señora Jane Maness enviaba el pésame para el equipo de Agape que fue pues su mano derecha, su trabajo, a quien apoyó durante años y años su legado en El Salvador, así que ahí está el pésame de parte de la señora encargada de negocio y hablando pues de este mismo tema, en las redes sociales están surgiendo muchísimas, pero muchísimas noticias falsas, si bien el mismo Ministro de Salud ha confirmado que los casos van con tendencia al alza, hay mucha desinformación sobre todo en el tema de las clases. Hoy informaba la Ministra de Educación y leo textualmente, nos encontramos a 6 semanas de finalizar el año escolar, la decisión adoptada de común acuerdo con el Ministerio de Salud es que vamos a concluir este año bajo las modalidades semipresencial, multimodal y opcional, tal como hemos venido funcionando desde abril. Y hago énfasis, miren, tal como hemos venido funcionando desde abril, si ustedes y sus hijos están en clases virtuales van a continuar en clases virtuales, si están en semipresenciales van a continuar en semipresenciales, así va a estar funcionando, esto fue de mutuo acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Posiblemente, si las cosas continúan mal, pues eso, la información va cambiando, pero hasta el momento es la información que se ha brindado, así que, bueno, nuevamente les recuerdo, si usted no echa su cita, lo puede hacer mayores de 6 años, también ya se están vacunando, así que, bueno, esta batalla la tenemos que ganar entre todos y pues cada quien hay que poner su granito de arena y pues lo más importante, como siempre el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel y sobre todo que tenga pues sus vacunas y pues que evitemos las aglomeraciones. Parte de lo que ha pasado este 25 de septiembre, les recuerdo que puede comentar en el chat en vivo respondiendo las encuestas, mientras tanto me despido, nos veremos en un próximo video.